Para nosotros siempre es una alegría tener estos momentos de encuentro con las personas mayores porque es cierto que para el Ministerio es un esfuerzo organizar esta jornada, los equipos técnicos locales, el trabajo que hacemos junto con deportes, pero lo que es maravilloso de ver es la respuesta de las personas mayores. Nosotros verdaderamente no podemos dejar de admirar la forma en que las personas mayores agradecen estos espacios, sobre todo después de tanto tiempo de haber prescindido de ellos por las circunstancias que pasamos. Así que de nuevo se vive una jornada muy festiva, desde muy temprano con los Juegos Rionerinos para Personas Mayores, el zonal de los Juegos Rionerinos para Personas Mayores, y ahora ya con el festejarnos. Siempre procuramos acercar a las personas mayores la mayor cantidad de información y estímulos porque estas, más allá de ser jornadas festivas, son jornadas promocionales. De lo que se trata es de que ellos visualicen sus derechos, sus oportunidades, y en ese sentido es la estructura completa del Ministerio la que acompaña. En esta ocasión, efectivamente, está la gente de Huertas.